Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, nosotros listos como todos los días para ofrecerle todas las informaciones de último minuto. En el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, dos militares mueren, señores, al caer un helicóptero durante show aéreo en Colombia. Miren, señores, usuario de transportes escandalizado por aumento de pasaje interurbano, ampliaremos también. Muere niña tras lavarse la cabeza con insecticida para eliminarle piojos. ¡Ay, Dios mío! En el ámbito local, regional para hoy. A continuación también, organizadores del paro aseguran exitoso, fue exitoso, acusan a dirigentes de SER, la quinta columna de autoridades municipales. El gobernador de la provincia, Duarte, critica los resultados de la huelga. Ratifica, se debe de construir un hospital psiquiátrico para los convocantes. Trasladan la mañana de hoy hacia la ciudad de Santiago, abogado herido de bala. El pasado domingo, familiares de abogado herido de bala ratifican fue la policía responsable de este hecho al momento de trasladarlo en el helicóptero. ADP, piquetea la Oficina Regional de Educación la mañana de hoy en reclamo por concurso de oposición y otras demandas. La directora regional de educación responde a los reclamos de la ADP. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. Acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Dos militares mueren al caer de un helicóptero durante un show aéreo en Colombia. Miren esto. Ellos son allá los que vienen los dos colgando en esa bandera, en la bandera de Colombia. Y observen ahora cuando se desprende el lazo que los sostenía. Wow, señores, miren esto. Increíble. Esto fue en Colombia. Esto ocurrió. Así que dos militares colombianos murieron. Cuando la cuerda que lo ataba al helicóptero se soltó. Wow. Durante un espectáculo aéreo al cerro de la Feria de las Flores en Medellín, Colombia. Miren la altura que tenían ellos, ¿verdad? Y qué impactante, qué doloroso ha sido esto. Qué pena, qué penoso. Mírenlo ahí. Por deleitar a todas esas personas que estaban ahí. Miren el momento cuando ocurre esa tragedia. Escuchemos. Puedo informar que tenemos como un hecho cierto que esta cuerda no se desprendió del helicóptero. Esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación. Lamentable, de verdad, lo ocurrido en Colombia con esos dos militares que pierden la vida en momento en que realizaban, participaban en ese espectáculo aéreo. En el ámbito nacional, señores, usuarios de transporte están escandalizados por aumento de pasaje interurbano. De 10 a 20 pesos a los pasajeros interurbano. Así dispuso a partir de ayer, con Atra, que ha alcanzado a los usuarios, asegurando que no aguantan más este aumento en el pasaje. Escuchemos. Lo que uno gana no da, para uno estar pagando pasajes más caros. Ya tengo que reducir todo. Le aumentaron 10 pesos al mío. Yo voy a todo tanto diario y ya habré más. Ya es un atraso, ya para uno. Lo que hay que parar todo el trabajo, a ver qué van a hacer ellos. Me escribió y me dijo, no entiendo. Y yo le puse 8,90 a gasol regular, 12 pesos a gasol premium y un aumento general de salario y aumento de precios. De toda la goma que me cambiaron los precios de la goma, de los acertes, de los repuestos y de todo me lo cambiaron. A nosotros, especialmente, pero mucho menos al usuario, mi amor. Porque imagínate, como está la situación, es precaria. Si montábamos 30, con 10 pesos y 5 pesos que le aumentan al pasaje, montamos 10. El precio es normal todavía. No nos han dicho nada. Estamos trabajando con el pasaje actualmente. ¿Cómo está el pasaje? Ustedes ven las posiciones encontradas y, principalmente, las declaraciones ofrecidas por el dirigente choferil Antonio Marte de Conatra. Continuando con las noticias. En el ámbito nacional, miren, señores, muere una niña. Tras lavarse la cabeza con insecticida para eliminarle los piojos. ¡Wow! Un adolescente de 12 años murió luego de que sus padres utilizaran insecticida para eliminarle los piojos en la comunidad de Guayubín, de la provincia de Montecristi. Y ocurrió esto. Se trata de Darlene Perdomo, quien fue llevada a la clínica San Antonio y que, según diagnóstico médico, falleció por intoxicación con órgano fosforado. Se informó que, en el lugar de sus padres, le llevaron o le lavaron la cabeza con un insecticida porque ésta tenía piojos. Caramba, miren, esta pequeña, una niña tan linda, de por Dios. Y cómo entonces esos padres utilizaron ese mecanismo. Ellos mismos automedicando a la niña o entendiendo que estaban... Miren, ¡Wow! Nos quedamos sin palabras en estos momentos porque nos llena de mucha tristeza saber que esta niña, con toda una vida por delante, miren qué rostro más lindo, de por Dios, angelical. Y por una... ¿Qué podemos decir de sus padres? Porque ellos querían eliminarle esos piojos, pero así no. No, hay otros mecanismos, hay otras formas de contrarrestar esa plaga en la cabeza de los niños, de las niñas. Y ellos utilizaron insecticida. Qué pena, nos apena bastante esto. Caramba, qué lamentable información. Muy triste, muy triste. Miren, vámonos al WhatsApp, señor director, entonces, en estos momentos, para ver quiénes nos reportan su sintonía a través de la fuerza informativa, sobre todo. Aquí está Margot, donde nos envía esta postal en el día de hoy de martes. Muy bien, en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Continuamos con el 3428. Nos dice, hola. Hola, ¿qué tal? ¿A usted también? Qué bien. Wilton Gómez, desde Madeja. Felicítame a mi niña, Melsi, que está de cumpleaños. Y dice, siempre activo. Muy bien. El 1433 nos envía también esta linda postal de buenos días. Gracias. Y el 3079 nos dice, Vladi, eso es muy buen, triste. Dice, muy triste. Se refiere, ¿verdad?, a la muerte de la niña tras su padre pretender contrarrestar piojos que ésta tenía con insecticida. Qué pena, qué triste. Vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Finalmente, miembros del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís dan su evaluación, organizaciones, sobre lo que fue el paro por 24 horas en San Francisco de Macorís y en las 14 provincias del Cibao. Vamos a ver cómo califican ellos este paro que concluyó la mañana de hoy a las 6 de la mañana. Escuchemos. Nosotros decimos que este movimiento en horas de la mañana pudo haber tenido algunas limitaciones, pero en la medida de que fue aumentando el día, el paro fue totalmente, y podríamos decir que fue en un 100%. No valieron los esfuerzos por tratar de obstaculizar el desarrollo exitoso de este movimiento. Y nosotros entendemos que todos esos funcionarios y otros sectores denominados del movimiento social y popular, que se han constituido, podríamos decir, en quinta columna de las autoridades municipales, no lograron empañar a este movimiento. Y que si el gobierno no otempera en darle solución a los problemas más agobiantes que tiene San Francisco de Macorís, la región y el país, a partir de ahora entendemos que se van a profundizar la lucha, no solamente a nivel de la región del Cibao, sino a nivel de la nación en sentido general. En el momento de decir que, a pesar de que, según él, algún sector, sectores ya del gobierno, que quisieron impedir este paro, de todas formas se realizó, según ellos, de manera exitosa en San Francisco de Macorís, veíamos también que decía que el movimiento social y popular de la ciudad de San Francisco de Macorís se ha constituido en la quinta columna de las autoridades municipales. Acusaciones fuertes formuladas por el dirigente de coalición, Felipe Mena. ¿Qué dice el gobernador Juan Antigua Javier sobre los resultados de esta huelga en San Francisco de Macorís y gran parte del Cibao? ¿Cómo califica el gobernador Juan Antigua Javier este paro? ¿Y qué opina? ¡Escuchemos! Hemos visto en un éxito, entre comillas, del paro. Hemos visto atracos, hemos visto heridos, hemos visto muertes. Entonces, habría que preguntarle a los que atracaron y a los que fueron heridos y también a los familiares de los que murieron, si eso es un éxito, si ellos consideran que eso es un éxito. No entiendo yo, como ciudadano franco-macorizano que soy, que San Francisco de Macorís viva sometido a ese tipo de desorden permanente, donde la etiqueta nuestra siempre está apagándose, porque son ellos los responsables de que San Francisco de Macorís, la gente no quiera venir. Es una práctica sumamente peligrosa. Y si nosotros dejamos seguir que eso siga caminando, el hospital psiquiátrico que nosotros estamos hablando de que debe de hacerse en San Francisco de Macorís bien grande y que debería ser una demanda de ellos, porque para que nos metan a todos, hay como locos a todos, porque nos estamos poniendo locos. Todos ellos y todo el mundo nos estamos poniendo locos en San Francisco de Macorís. No está cuando el gobernador decía, ¿verdad?, que se hace necesaria la construcción de un hospital psiquiátrico. Para ponerlo a ellos, se refiere a los convocantes a la huelga, porque están todos locos, dice Juanito. Todos estamos locos aquí en San Francisco de Macorís debido a esos movimientos huelgarios. ¡Ay, mi madre, señores! ¡Oh, Dios! Miren, en la mañana de hoy fue trasladado hacia la ciudad de Santiago el abogado Cristian González. Vemos el momento en que la ambulancia era trasladado, fue trasladado tempranas horas. Cristian, que se encontraba desde el pasado domingo en la unidad de cuidados intensivo del Hospital San Vicente de Paul. Vemos como médicos, paramédicos de Elidosa llegaron hasta el Hospital San Vicente de Paul para trasladarlo hacia un helicóptero que lo esperaba ya en el play de la liga Ercilia Pepín. Ahí está la ambulancia que trasladó hacia el play de la liga Ercilia Pepín el abogado Cristian González, quien luego, repito, fue transportado vía un helicóptero. Vamos a escuchar en ese momento que nos decía el doctor Francisco Javier Ureña Yunqué, director general del Centro Hospitalario San Vicente de Paul, sobre las condiciones actuales, cómo sale Cristian del Hospital San Vicente de Paul. Escuchemos. Es realmente un hecho lamentable. Cristian, un profesional que lo vimos crecer. O sea, puedo decir en lo personal que crecimos juntos, porque compartimos jugando baloncesto en las canchas de este pueblo. El hospital le ha dado todo lo que a su alcance tiene. Es un paciente realmente de sumo cuidado, que recibió un impacto de bala en un área muy delicada, que en la cabeza. Todo lo que el hospital pudo darle a Cristian, todo lo que la institución tenía para ofrecer, se le ofreció sin ningún tipo de miramiento. Y esperamos que aún se ha trasladado a otro centro, la recuperación de él se pueda dar. Es un día a día con él. Y nada, todos estamos a la espera de que su evolución sea satisfactoria. En estos momentos, doctor, ¿cuáles son las condiciones de él? ¿Cómo se va Cristian del hospital? Cristian se va con unos signos vitales dentro de los parámetros de la normalidad. Tiene, o sea, lo que es su presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca. Sí tiene un compromiso cerebral, ya por el impacto de bala a este nivel, que ya el resultado más luego de cómo quedará, cómo será su desenlace, es un asunto que no podemos nosotros precisar, pero debemos esperar que todo lo que se pueda hacer por él vaya en su beneficio. Ahí está el doctor Ureña, al momento de explicar las condiciones, cómo se encuentra Cristian o cómo al momento de ser trasladado desde el hospital hacia el helicóptero que le esperaba ya en la Liga Arcila Pepín, cómo fue su estado. Vamos al WhatsApp y luego entonces continuaremos dándole de la misma información, ¿verdad? Ya al momento en que Cristian fue trasladado en el helicóptero y qué nos dicen sus parientes. Pero primero vamos al WhatsApp, señor director, porque el 1511, 1511, bueno, primero tenemos este, el 5432. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí está, nos envía este chat. Bueno, vamos a ver entonces, señor director, a ese mismo el 1511, nos dice, buenos días, hazme el favor de felicitarme a ese príncipe, Yadiel Figueroa de sus abuelos, Rolando e Isabel en el Bronx, New York. Saludo para él, felicidades. Yamil desde la Yagüiza nos dice, hola Vladimir, Yamil ahí está, con nosotros también, gracias a Yamil por sintonizarnos. De Yamil pasamos a Altagracia Rodríguez, desde la urbanización Los Piantinis. Nos dice por aquí, Altagracia, señor director, muy bien, gracias. Hola Vladimir, queremos hacerle saber al señor ese de la huelga, que el 100% de éxito huelgario no fue en apoyo, sino el cierre fue por los delincuentes que ellos proporcionan por la huelga. Bueno, vamos a la pausa, al regreso más de esta subcuerza informativa, sobre todo. Miren, luego de que Cristian González, abogado, fue trasladado desde el hospital, fue montado en un helicóptero, una ambulancia, helicóptero-ambulancia, una aeroambulancia, para ser trasladado hacia el hospital Humpf en Santiago. Ahí vemos las imágenes en el momento en el que este hombre, caramba, en un estado muy delicado de salud, y que desde aquí nosotros deseamos todo lo mejor para él, que sea clara la voluntad de Dios, pero que se pueda recuperar, porque, caramba, qué lamentable, ahí vemos el momento en el que era trasladado para ser llevado, ¿verdad?, a través de ese helicóptero, hacia el Humpf de la ciudad de Santiago. Ya, suponemos, bueno, está desde hace rato ya en el hospital, en el Humpf, Cristian, donde continuará con el proceso de intervención, de recuperación. Hace un momentito escuchábamos al doctor Ureña, que decía que recibió todas las atenciones requeridas en el hospital San Vicente de Paúl. Claro, el hospital Humpf de la ciudad de Santiago, es un hospital ya, ¿verdad?, de más calibre a nivel tecnológico, uno de los hospitales más avanzados del país y del Caribe, y justamente Cristian fue trasladado en este helicóptero ambulancia hoy para recibir las atenciones correspondientes, Cristian. Ahí vemos las imágenes. Vamos a escuchar entonces, qué nos dicen sus parientes al momento de, luego del traslado de Cristian, ellos ratifican que fue la policía quien le disparó. Adelante. Claro que sí, que fue la policía, estamos conscientes de que fue la policía, que, ¿quién más puede ser disparar? Ellos están pegándose de un motor, de un motor, por ejemplo, el motor nunca disparó, el motor llevaba demasiada velocidad para disparar en la 100 a un agente, eso tiene que ser un francotirador, de tu asesino que tiene la policía, estamos conscientes de eso, nosotros, la familia estamos conscientes de eso. Se aclareca todo. Ratifican que el disparo vino a través de la policía, fue la policía que disparó. Ella la que sabe que estaba con ella, ella la que sabe. era la policía que estaba ahí. Y ya, por favor, dejanos el rato, tranquila. Más informaciones del general y la comisión que está llevando el proceso, hoy, como el proceso bolgario ya pasó ayer, hoy en la mañana ya estaban levantando las cámaras, tanto de la farmacia como de los demás comercios que están por ahí, y casa de familia, lo que le decimos a las personas que cometieron este hecho, que van a pagar sea quien sea. Este no es un hecho de huelga, este no es un herido de huelga. Y nosotros, como colegio de abogados, estaremos ahí para darle apoyo a la familia y a nuestro colega. Bueno, ahí vemos también una representante del colegio de abogados. Es el momento de informar. Ayer hicimos una conexión en vivo con Giovanni Paulino desde el cuartel, momento en que el gremio se trasladó hacia la dirección de la policía para conversar con el general Orison Olivense Minaya, y que se agilizaran las investigaciones para ver las causas reales de quién definitivamente fue quien disparó contra Cristian. Pues, como ustedes han escuchado, la esposa de Cristian, su hermano, ellos ratifican y mantienen la posición que el disparo fue por parte de la policía, y descartan que hayan sido los individuos que iban a bordo de la motocicleta. Continuaremos dándole seguimiento a este caso, que ha dado mucho de qué hablar y mantiene a muchas personas en San Francisco de Macorís, activa, atenta de lo que pueda pasar con la salud de este abogado en San Francisco de Macorís. Miren, la mañana de hoy, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Sesional San Francisco de Macorís, se apostó frente a la Oficina Regional de Educación para llevar a cabo este piquete donde participaron cientos y cientos de maestros de toda la región, exigiendo, reclamando por lo que está sucediendo, las no aprobaciones de muchos maestros que se han quemado o licenciados en educación no han aprobado, reprobado este examen para optar ya y ser maestros. Ellos están inconformes, incluso luego de ahí se trasladaron hacia el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde también se están impartiendo los exámenes. Vamos a escuchar qué nos dice el presidente de la ADP, Sisto Gabín, sobre esta masiva participación de profesores hoy frente a la regional. Adelante. Bueno, la ADP, al enterarse de que el Ministerio de manera unilateral alteró las pruebas del puntaje para calificar la segunda prueba de los postulantes al concurso 2019 en un 9.4, lo que ha traído como consecuencia el pobre desempeño, la pobre aprobación de un 23%, está demandando del MINER que paralice la convocatoria a la segunda prueba para hacer esa revisión porque violentó sus propias normas el Ministerio de Educación al violentar en 9.4 la prueba que estaba pautada para pasarse con 64 y lo llevaron a 73.3 de manera unilateral violentando los acuerdos también con el sindicato. También estamos demandando que se termine de aplicar el incentivo y retroactivo de la evaluación al desempeño, que se humanice la tanda extendida de cara a comenzar el año escolar, que coloquen los incentivos en los años en servicio, que hagan el aumento salarial para los maestros jubilados y pensionados, la nivelación de tanda para los maestros y maestras activos, así como que se ponga a circular de parte del MINER la orden departamental que prohíbe el hecho de que se pague sustituto por embarazo, por maternidad y también por enfermedad común. En este momento estamos decidiendo que vamos a caminar hacia el lugar donde se está desarrollando o el ministro quiere imponer, el ministerio quiere imponer desarrollar la segunda prueba del concurso y no lo vamos a permitir. Bueno, ahí está el piquete realizado a la mañana de hoy por la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Sesional San Francisco de Macorís y otras que se le unieron también y ya ustedes escucharon los reclamos. Vamos a ver entonces cómo responde la directora regional de educación, Mariel Santos Mora, ante esa manifestación hoy frente a la regional. Adelante. Nosotros ya vimos que estas concentraciones las hicieron un llamado desde el Comité Ejecutivo Nacional para hacerse en todas las regionales. Pero voy a hablar específicamente por el caso de la Dirección Regional de Educación 07. Dentro de las demandas que plantea la ADP y en esta concentración que realizan el día de hoy hablan de los incentivos retroactivos por evaluación de desempeño el cual tengo que comunicar que en el día de ayer cayó a todas las cuentas de los docentes de ese retroactivo de la evaluación de desempeño 2017. Además, de la jornada de mantenimiento escolar que se está realizando con el depósito de los fondos descentralizados que se hizo un desembolso para tales fines y otros centros que están siendo intervenidos directamente por mantenimiento de infraestructura escolar. y además se han retomado porque ellos han estado partícipes de cada actividad que se realiza. Todos los centros que estaban paralizados desde hace años y se han ido regularizando estas situaciones de las obras por lo que el Ministerio ha venido cumpliendo tal como el Ministro ha indicado. Y en el caso de los docentes que están participando en el concurso de oposición docente se ha cumplido de manera formal y sin faltar a ningún punto con todo lo acordado con ADP ahora el Ministerio no puede venir ahora a violentar otras peticiones que ellos han hecho póstumas en el camino porque nosotros debemos sí debemos de fomentar la calidad y también venimos cumpliendo con el tema del concurso que hacía más de tres años que no se realizaba y que esta decisión de que se realice para ocupar la Plaza Vacante es una apertura a ese diálogo que desde que llegó el Ministro se ha fortalecido y que ha sido de manera pública para toda la población. Ahí está como responde la Directora Regional de Educación ante la manifestación la mañana de hoy por parte de la ADP Octavio López de este Pueblo Nuevo nos envía por aquí un mensaje nos dice hermano que ha pasado con Felipe Mena y Eugenio ya que era bueno se retractó bueno ayer veíamos que Eufemio perdón Eugenio no Eufemio 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 Vargas decía ayer que se retractara públicamente que dijera que eso es falso y en nuestras transmisiones en vivo ayer Felipe Mena ratificó lo pronunciado lo ratifica y lo sostiene veremos entonces lo que ocurre en adelante si el empresario Eufemio Vargas proceda ante la justicia miren Nildia desde la urbanización los maestros nos envía por aquí unas lindas palabras Dios te bendiga Puerto Rico nos dio recientemente una demostración como se hacen las protestas no hubo muertos no herido y respeto a la integridad humana y a la propiedad privada que bien lamentamos lo ocurrido a Cristian nuestro vecino y a todas las familias que han sufrido pérdidas muy bien muy bien su mensaje así es Yamil desde La Yagüiza nos dice por aquí eso es ahora mismo comunitarios de Arenoso continúan huelga esto en protesta de las muchas horas de apagones dicen que llevan tres días sin energía eléctrica gracias Yamil ahí vemos como bloquean una de las principales vías que comunica hacia el municipio de Arenoso muchísimas gracias Yamil por hacernos llegar este reporte de último minuto protestan en Arenoso por la falta por los apagones que bien gracias Yamil de Yamil pasamos a Alexander Fernández desde Pista al Valle y nos dice muy buenas tardes mi hermano Vladi Alexander saludo para usted de Alexander pasamos a Julio César Ramírez que asfalte en el callejón de la Castillo dice Julio César Ramírez gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el Todopoderoso lo permite mañana regresamos por aquí mismo a partir de las 12 del mediodía porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo de la